¡Dada! ¡Bum! Cinco monitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor ¡No! ¡Más monitos saltando en la cama! ¡Cuatro! Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor ¡No! ¡Más monitos saltando en la cama! ¡Tres! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor ¡No! ¡Más monitos saltando en la cama! ¡Dos! Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón La mamá llamó y respondió el doctor ¡No! ¡Más monitos saltando en la cama! ¡Uno! Un solo monito saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón La mamá llamó y respondió el doctor ¡No! ¡Más monitos saltando en la cama! ¡Cero! No hay monitos saltando en la cama Nadie se cayó ni se golpeó La mamá llamó y respondió el doctor ¡Ponga esos monitos saltando en la cama! ¡Ponga esos monitos a la cama ya! ¡Ponga esos monitos saltando en la cama! 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 CC por Antarctica Films Argentina